Hola a todos, mi nombre es Hernán Terilanger, guitarrista de carajo, y quería contarles acerca de las guitarras Balloy, particularmente el modelo que ellos me construyeron, que es este Signature, que es el Custom 22, el Hacha, es el modelo, y bueno, como pueden ver es una guitarra boutique sumamente hermosa, que tiene maderas realmente únicas, tapas de maple como esta, Curly Maple, tanto adelante como atrás, el cuerpo como pueden ver es todo caoba, mahogany, tanto el cuerpo como el mango, con una terminación satinada, eso pueden ver que no es brillosa, sino más bien mate, que además de gustarme esta terminación, tiene un pro y que es realmente la facilidad con la que el mango uno se puede deslizar, al tener esa terminación mate, es como muy suave al tacto, y bueno, les voy a contar acerca un poquito de lo que es la electrónica, los accesorios de la guitarra, tenemos, yo estoy utilizando una combinación de micrófonos Seymour Duncan en el puente, Distortion, y Barek Knuckle, en este caso el Riff Ruff, en la posición del mango, dos potenciómetros, volumen y tono, lo que si tenemos es un desfasador, un push pull, que nos permite transformar estos doble bobina en como un single coil, selectora, de tres posiciones, por el lado de las clavijas tenemos un Asgoto Locking Tuners, que realmente tienen bastante estabilidad, por sobre todo en vivo y con las diferencias de temperatura y demás, son bastante prácticas y funcionales. La escala de la guitarra es 25 y medio, que elegimos esta escala por las afinaciones, particularmente que utilizo en esta guitarra y en muchas otras canciones que tengo, que utilizamos afinaciones en Drop C, que bueno, decidimos justamente utilizar esa escala para darle la tensión correcta a las cuerdas, para que tuviera la firmeza en el sonido que se buscaba y que era ideal para el tipo de encordado. Por otro lado, tenemos otra Caston 22, digamos, podrían ser como casi gemelas, no porque ya que en la construcción son muy parecidas, obviamente pueden ver la diferencia más que nada en el color, la terminación es la misma, sigue siendo mate, las maderas obviamente también, tenemos maple, la tapa obviamente, maple hermosa y flameado, no es curly pero es muy figurado como pueden ver, una tapa hermosa, obviamente tenemos adelante y atrás, lo que ven acá es la tapa de la batería, ahora les voy a contar que tiene que ver con el piezo acústico. Esta guitarra también estoy utilizando la misma combinación de micrófonos, Distortion Seymour Duncan, riffraff de Baring Knuckle, las clavijas Gotoh Locking Tuner también, la terminación mate que les contaba, realmente es hermoso y bueno, en este caso, si un poco lo que Valoy me recomendó y me hizo probar, realmente fue un descubrimiento tener este puente que es muy versátil, no solo porque es un piezo acústico, sino porque da mucha posibilidad en cuanto al ajuste y la calibración. El tema del piezo acústico, tenemos acá un selector, como pueden ver, de tres posiciones, que lo que nos permite básicamente es mezclar el sonido eléctrico con el piezo acústico. En la posición uno tenemos sonido solamente eléctrico, clásico de cualquier guitarra, al medio tenemos una combinación de los dos y ahí es donde estos potenciómetros clásicos de volumen y tono se transforman en volumen de eléctrico y volumen del piezo. Entonces, si estamos en la posición del medio, podemos jugar a mezclarnos el sonido a como nos guste, o tener directamente todo un sonido piezo, que también controlamos el volumen desde el potenciómetro que vendría a ser un potenciómetro del clásico de tono. Acá lo utilizamos como un potenciómetro de volumen del piezo. Volvemos a tener también un desfasador para hacerlo single coil. Es una guitarra que tiene mucha variedad en cuanto a los sonidos, utilizando el piezo, mezclándolo con eléctrico. Realmente es una guitarra muy versátil, que no pierde obviamente su carácter rockero, su carácter y su audio hermoso como la otra hacha que tengo. Como decía antes, accesorios dorados, las mismas clavijas. Así que también es una guitarra sumamente hermosa y versátil. Y por otro lado, tenemos la primer guitarra Baloi que la marca me acercó, que en este caso sí conserva ciertas diferencias con las otras guitarras. El modelo es el hacha, pero en este caso es un hacha barítono, de una escala de 27-7. Esta guitarra la utilizo para las canciones que están afinadas en si bemol, en drop si bemol, con lo cual obviamente la gran escala que tiene esta guitarra es ideal para esas afinaciones, afinaciones muy graves, que requieren mucha estabilidad, por sobre todo en las cuerdas entorchadas. Cuando se rifea realmente la guitarra mantiene una estabilidad increíble. Los tonos logrados son muy buenos. Y bueno, si bien la forma es parecida, la parte de atrás, como pueden ver, es como más redondeada. Tiene los contornos mucho más suaves, como de alguna manera un poco más moderna y ergonómica, por sobre todo el apoyo de nuestro brazo, el contacto con el cuerpo. Es una guitarra muy cómoda. Y el mango, también pueden ver que está construido con diferentes maderas. Tiene la madera oscura es wenge, la madera clarita es maple. Y realmente sí es una guitarra que por su construcción tiene mucha estabilidad en su mango. Es muy difícil que el mango se mueva. Son maderas muy rígidas, muy duras. Obviamente, ébano. Eso también quería comentarles en todas las guitarras. La trastera es de ébano. Y bueno, es una guitarra realmente muy apta para el metal, para los tonos graves. La combinación que utilizo acá en micrófonos son Barenac los dos, modelo Aftermath. Micrófonos sumamente recomendables también para el estilo. Son micrófonos cerámicos que tienen bastante output, pero que tienen un tono hermoso. Y con la distorsión realmente funciona muy bien. Un puente tal vez más clásico, en el cual tenemos independencia en la altura de cada una de las cuerdas y es también bastante versátil para el ajuste y calibración de las afinaciones. No tenemos push-pull en este caso. Sí tenemos las clavijas también Gottenlocking tuners. Y bueno, realmente una guitarra muy 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 recomendable. Es válido también aclarar el formato de mango. Yo suelo utilizar y me gustan los mangos bastante gordos en forma de C. El shape me gusta bastante redondo, que complete bien el espacio de la mano. Y bueno, son guitarras realmente muy cómodas, muy versátiles. Que la verdad es que son totalmente recomendables. Es una marca que trabaja muy a especificaciones del cliente. Y es totalmente usable para cualquier estilo. Por eso hablaba de la versatilidad, porque son guitarras que pueden ir desde el blues, desde el jazz, desde el funk, hasta el rock, rock más pesado, metal. Y bueno, ahora vamos a mostrar un poquito cómo suena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!